Y este es mi sitio, y este es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano, proletario, por orgullo, yo te canto esta canción. ¡Si, señor! ¡Si, señor! ¡Si, señor! ¡Somos la Revolución! ¡Tu enemigo es el patrón! ¡Si, señor! ¡Si, señor! ¡Somos la Revolución! ¡Migua la Revolución! La seré tumbándome de manera, soy mi huerto, construyendo una guía de unidad, los fraccados. Mi vida es sin dos hombres, soportando esta bandera que me ahoga cada día más El híjame en serio, has caído sin un malo y me llores para reventar Yo tengo un puto duro, pero sigo contentado, me ha costado, me viene a estar ¡Arriba! ¡Vamos a vivir! ¡Es un sueño! ¡Vamos, fuerte! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Huku! ¡Vamos, aquí! ¡Vamos, aquí! ¡Arriba! 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 El cuello de patria y vestido de luz Una sola visita y su adolescente Ese cordón yo se dejó de morar por esta sola ciudad Desde pequeño empezó a curar Sabiábamos a ser como está la ciudad Y por inalquímil, el frío crema Y a la 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 El muero mal negro que te hace la vida Con toda la paz no era la ciudad Y mi sobrándolo para nadar Que es un buen lugar Daneros de justicia de negro Que me brinda en coquis de puta Que como matan con la suena Y rumba ni grata Por un pedo madero de ilusión Manero el espejo, manero el estación Saba su pobre también te acargar Tengo morrido no falta de bar ¡Ellene guá! La 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 La, 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 la la, 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 la. Al tío reméreo le gusta salir Se porra salida controla la piel Se corre a la serie ese siete paquete No melega su botón No lo importé y nunca quiso saber La que protestaba la mal idea Tu pobre seriado no puede besar Yo soy profesional La primera manera es el tío frivado